Ay, es una de mis fechas favoritas, más porque uno come rico, se toma su cerveza, su tequila, comparte con amigos, con familiares, soy muy orgullosa de ser mexicana, muy orgullosa de mi México, así que es un buen día. ¿El platillo favorito para el 15 y a lo mejor también para el calentado del 16? Híjole, el chile en nogada, no hay que perdonarlo, la verdad, es buenísimo con su granada, la nogada bien hechecita, o mis buenas enchiladas, ¿cómo de que no? Y después de toda esta experiencia que tuviste cambiando de tema, que estuviste en ese reality, ¿cómo ves las críticas buenas, los ataques en redes sociales que yo creo que poco a poco se han potencializado? Y lo digo en general. Te digo una cosa, estoy bien agradecida de formar parte de lo de la Casa de los Famosos, estuvo espectacular, ha sido todo un fenómeno y es un proyecto bien bendecido, pero te digo una cosa, nunca me había topado con tanto hate, nunca, nunca. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué pasó? ¿O qué onda? Porque te lo juro, yo no sé si son mandados o de verdad eso sienten, pero fue muy notorio, yo la verdad me vale madre, sí, porque es que creen que yo me voy a desgastar, en que me voy a hacer entripados, no, me da mucha como, ¿cómo te diré? No tristeza, pero digo, que tendrá esa gente, que vivirá esa gente que manda todos esos rollos para mandar esos deseos, me explicó, la gente feliz, la gente exitosa, la gente ocupada, no anda jodiendo. Entonces, pues nada, gracias, al fin de cuentas esa atención, esa energía, yo la transmuto y la transformo, aunque les caiga mal me están poniendo atención, y nada, pues se me resbala.